Como dije en la introducción de este curso, justamente vamos a manejar dos plantillas Vamos a manejar una plantilla en donde vamos a trabajar con Excel puro, con fórmulas, funciones y demás Y después vamos a crear una plantilla, o vamos a utilizar mejor una plantilla avanzada Utilizando macros, formularios y demás, pero simplemente la vamos a utilizar Ya vamos a hablar un poco respecto a lo que tiene que ver con esa plantilla avanzada Pero de momento nos vamos a ir a Excel, vámonos de una vez Ya estamos acá dentro de nuestro Excel y fíjate que justamente yo me creé una plantillita Que se llama Gestor de Inventarios, así la llamé, la puedes guardar en donde tú quieras Y básicamente vamos a tener de momento una serie de hojas, vamos a empezar a crearlas La primera es el Cardex, ok, y cuando hago referencia a Cardex Anteriormente utilizamos unas plantillas que se llamaban justamente así, eran Cardex Y se utilizaban para, digamos que trabajar con el control de determinados productos, vale Utilizamos una tarjeta Cardex por cada producto, eso era un embrollo total Ahoritita vamos a manejarlo con Excel, vale Vamos a manejar otra hojita que se va a llamar Terceros Ok, y cuando hablo de terceros hago referencia a las personas o empresas que interactúan Dentro de una determinada transacción, por ejemplo Cuando hago una venta tengo que venderle a algún cliente Ese cliente que nos compra justamente es ese tercero del que estamos hablando, vale Y también vamos a crear una plantillita que se va a llamar Productos Y por último otra hojita que vamos a llamar Reportes, vale Vamos a empezar a diseñar nuestra tarjeta de Cardex, ok Y va a tener un ID, después explicaré para qué sirve ese ID Pero básicamente es un número consecutivo que vamos a utilizar el nombre del producto Ok, ahí lo tenemos Vamos a tener también una fecha de transacción Fecha, coloquémosle así También un costo o lo que es igual el valor de compra Vale Vamos a tener por acá el valor de venta También vamos a tener Obviamente como vamos a controlar el inventario Vamos a tener la cantidad Vamos a tener el tercero Vale, es decir Como dije, el agente o persona que interactúa en esta transacción Y por supuestísimo que vamos a tener el tipo de movimiento Ahí está Ese sería nuestra tarjeta Cardex inicial Después vamos a tener una pestaña de terceros Vamos a colocarle un ID No es necesario pero lo vamos a colocar Vamos a colocar un nombre de ese tercero Una identificación Ahí está Y también podemos colocar cualquier dato adicional Por ejemplo, teléfono Alguna dirección Ciudad, etcétera, etcétera, etcétera Por eso digamos que los creo en una hoja independiente Para que esto pueda crecer hacia la derecha Todo lo que nosotros queramos Justamente creando esos terceros Vamos por los productos También vamos a tener nuestro ID Vamos a tener el nombre del producto Vamos a tener también La cantidad mínima Cantidad máxima Vamos a colocarle algún código Algún código Muchas veces queremos identificar los productos Por algún código de barras O algún número en específico Y por tanto es importante tenerlo ahí Para poder manejarlo Y de aquí en adelante Vas a poder utilizar esta hoja Para crear los encabezados Que tú desees Referentes a ese producto Perfecto De momento ¿Qué te voy a pedir? Primero Que te voy a dejar asunto Obviamente Tanto el taller Como este archivo de Excel Para que lo puedas descargar Y dos Esta Digamos que estas tablas Son susceptibles de ser modificadas A lo largo que vamos avanzando En el curso Inicialmente manejamos esta estructura Y simplemente te quiero pedir Que lo conviertas en una tabla ¿Vale? Para poder convertirlo en una tabla Simplemente te vas aquí Seleccionas cualquier dato Y oprimes la combinación de teclas Control más T ¿Ok? O también puedes darle aquí en insertar Tabla Aquí me pregunta Que si mi tabla Tiene encabezados ¿Vale? Y los encabezados Son justamente estos valorcitos Que tiene nuestra tabla Así que vamos a marcar esto Que si Lo checamos Le decimos que aceptar Y ya tenemos nuestra primera tabla El segundo Este si lo voy a hacer con Control T Dice que si tiene encabezados Aceptar Perfecto El siguiente También Control T Aceptar Listo Ahí ya tenemos nuestras tablas Y el último paso Que te quiero pedir que hagas Es que las renombres Es decir Que le coloques un nombre A las tablas Fíjate que cuando yo me ubico Dentro de mi tabla Me aparece por acá En esta parte Una pestañita nueva Que dice Mira fíjate Dice justamente Diseño De tabla ¿Vale? Entonces vas a irte ahí A ese diseño de tabla Y le vas a colocar TBL Por ejemplo En este caso Productos ¿Vale? Yo simplemente Le coloco el mismo valor Que tiene O mejor El mismo nombre Que tiene nuestra hoja ¿Vale? Pero tú le puedes colocar Lo que tú quieras Algo que sea Identificativo Bueno Haz eso Para las demás hojas ¿Ok? Te lo voy a dejar de tarea Para que se lo coloques A Kardex Y para que se lo coloques A tercero De momento Vamos a dejar este video Por acá En el siguiente Vamos a seguir viendo Cosas mucho más prácticas Obviamente Y es muy muy pronto Que lo voy a sacar Así que Quédate muy pendiente Tienes como tarea Esto de acá Ponle pausa al video Y lo realizas ¿Ok? Recuerda que quienes Aprenden Excel De manera avanzada Pueden realizar Casi cualquier cosa Con esta poderosa herramienta Incluso conseguir El trabajo de los sueños Es por eso Que en la descripción De este video Te dejo un enlace Promocional Por tiempo limitado En donde vas a poder Acceder No a uno Sino a todos mis cursos Desde cero Hasta nivel Super profesional Con las macros De Excel Y VBA Para que crees Y diseñes Lo que se te ocurra Desde una plantilla Hasta un complejo Sistema de inventario